para poder cubrir las necesidades básicas. Ayer, don Dani, se produjo un acto en Palacio de la firma de un acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y la Presidencia de la República. Encabezó el presidente Abinader, pero estaba, digamos, en representación del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña. Yo veo mucha gente aplaudiendo eso, porque se generaron unas situaciones de, digamos, de armonía en el sector de salud. Uno ver al doctor Waldo Ariel Suero, que se caracteriza por su actitud levantisca constante en una actitud de paz con el gobierno, evidentemente en un momento de pandemia uno siente la satisfacción de que en el sector de salud habrá paz, habrá armonía y eso garantizará la salud de la gente. Sin embargo, cuando se dan pasos como estos que constituyen para mí una contrarreforma a mí me llama la atención. Aquí hace tiempo, desde el año 2001, tenemos un modelo de salud que lo planteamos en las leyes y no lo hemos implementado. Y es un modelo de salud que, entre otras cosas, establece, ya lo acabamos de conseguir hace unos años, al menos, una separación de la función de atención de la función de rectoría en salud. Y logramos eso ya al separar el Ministerio de Salud del Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, una de las funciones descentralizadoras que tiene el modelo que estamos implementando es de que las regionales e incluso los propios centros de atención tienen la facultad de contratar a su personal médico. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de que tengan únicamente la cantidad de personas necesarias y que esas personas cobren por el trabajo que realizan. Ya sea un modelo de contratación, que sea por consulta, ya sea por ajuste o por horario, por lo que fuera, pero eso lo contrata a usted como director de un centro de salud, ya sea de atención primaria o un centro de tercer nivel, y usted garantiza que ese servicio se va a dar. Es una forma que se concibió para romper con un modelo que tenemos desde hace años en República Dominicana. Te pongo un ejemplo que siempre lo pongo, no porque conozca el caso particular, ni porque sea así necesariamente, pero que usted tiene, por ejemplo, en el Moscoso, contratados, 20 cardiólogos, puede ser un número, pero de esos 20 cardiólogos va uno los lunes, dos los martes, uno los jueves. Los pasantes son los que atienden. Atienden los pasantes, muchos de esos médicos lo que hacen es hasta mandar su conjuntura privada. Usted quiere una cita con un cardiólogo en el Moscoso y se la ponen para una y medio, a pesar de que tienen la cantidad contratada para eso. Pero como son parte de un colegio, tienen un contrato con salud pública, que los aumentos se lo dan por esta vía, el director del hospital no contrató a esa persona, esa persona no lo mandó al servicio. No tiene capacidad de cancelarlo, ni de medirle su rendimiento. Ese tipo de cosas han sido de las retrancas que han impedido que la salud, entre otras cosas, es una, que la salud mejore en República Dominicana, y por eso, no importa la cantidad de dinero que se vierta en ella, no va a haber resultados positivos. Entonces, cuando se hace esto que hizo el gobierno ayer, se da un paso en la dirección equivocada en cuanto a la reforma. Lo otro de que si es bueno los beneficios que vienen de la paz laboral, excelentes. Que los médicos ganen más dinero, qué bueno. Yo hubiera preferido que se acordara un salario mínimo por escalón para la contratación, un incremento tal vez en los sueldos, pero, digamos, desde el punto de vista de un escalafón que usted cree, una escala salarial más bien, que usted cree, y usted le aumenta esas escalas, y que dentro de esas escalas, si usted es especialista, si usted es pasante, si usted, esta categoría, usted puede contratar en ese rango, o con un mínimo. Yo hubiera preferido un modelo en esa dirección y no lo que se presentó en el día de ayer, que es continuar en la misma dirección que ha generado una situación de ineficiencia en los servicios de salud. Ese 30%, ojalá que se aplique, los médicos independientemente de eso van a tener en 4 o 5 años otra vez el mismo problema, porque esto no resuelve de forma integral el problema de la contratación de los médicos como lo resuelve la aplicación de la Ley General de Salud, que es lo que está contemplado desde el año 2001 y que no hemos hecho. El presidente de las cosas se anunciaron también fue la... La pensión. Las pensiones. 100%. 100% del último sueldo. Eso creo que hay muchos médicos que se merecen una mejor pensión de la que tienen. Y yo cuando vi esto, la primera reflexión que hice fue esa de la contrarreforma o del camino a la dirección equivocada de este acuerdo. Y en segundo lugar, que me alegra que parece que hay mucho dinero. Espera, tú hablas con optimismo del entusiasmo con que salió, ¿cuándo? Pero una vez llegó al colegio médico, dio una declaración y que yo la oí por radio. Y dijo, lo importante, no haber firmado ese acuerdo con el gobierno para que se cumpla en julio. Es que se cumpla, porque esta es la tercera vez que nosotros firmamos ese mismo pacto con el gobierno y nunca lo ha cumplido. Eso mismo 30% y ese mismo 100% de las pensiones. Dice, ojalá se cumpla. Bueno, hay un presidente nuevo, hay un gobierno nuevo. Pero es como... ¿El gobierno del cambio? Él dijo eso. Pero en junio está programado hacerle ese aumento. Y se le ha cumplido muchísimas cosas también antes, hombre. Pero yo creo que esas declaraciones de Waldo son muy propias de Waldo. Sí, hombre. Porque Waldo estaba con el presidente de la República. Dice, chupi, déjenme el cabo. Ustedes vieron las imágenes. A pesar del distanciamiento, estaba casi uno arriba de otro ahí. Dos besitos de puerta. Comiéndose el oído. Entonces, yo no creo que después de que el presidente le concede ese trato, después de que el presidente le complace, y ahí hay que felicitar a Waldo, porque él estaba afuereado. La queja de Waldo, ustedes recuerdan, era porque el gobierno pasado no le quería ni ver, no le invitaba a Palacio. Ni cerca. No le quería ni cerca. Sobre todo Montal, llegó tan lejos que ni siquiera lo metieron en la comisión. Ni siquiera lo metieron en la comisión del COVID, siendo él el presidente del Colegio Médico. Un representante del colegio que mandaran. Si no querían aguantar a Waldo, tú no, pero manden un manda a uno. En el gobierno pasado, nada. Entonces, ahora el presidente actual ha tenido a bien ser cortés, le ha llamado, le ha complacido en el requerimiento que le han hecho. ¿Y cómo Waldo después de eso va a pasar? Es verdad que el cuento aquel que esa es mi naturaleza, esa es mi naturaleza. Esa actitud levantica, como dice Oscar. Esa es la naturaleza de Waldo. Él la mantiene. Pero yo creo, hay un tema, quizás, esto que Oscar plantea, haya que prestarle atención, hay un tema con los asuntos de los aumentos de salario. Siempre tiene que estar soportado en el presupuesto. Yo no sé si el gobierno tomó la previsión o si al presidente le advirtieron sobre este tipo de cosas o de dónde van a salir los recursos que se le están aumentando a los médicos. Ciertamente, mucho dinero. Los médicos lo merecen. Los pensionados merecen una pensión digna que le pueda dar, por lo menos, para cubrir los medicamentos que ya tienen que consumir después de más de 60 años, después de tantos años, prestando servicio como médico. Yo creo que está bien y genera un buen ambiente. Se estaba presentando ahora, a pesar de que el gobierno es joven, se estaba presentando una situación incómoda. Los médicos estaban quejándose de que se estaban produciendo cancelaciones, de que el Ministerio de Salud le estaba negando derechos, que no quería cumplir con algunos acuerdos que ya se habían hecho previamente. Me imagino que parte de esos acuerdos fueron los ratificados ayer por el presidente de la República y que firmó en nombre del gobierno la coordinadora del sector salud, que es la señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Estaba ahí el ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias. Yo creo que eso genera un ambiente muy positivo. Ahora habrá que pedirle, y no sé si se quiera meter en eso el director del Servicio Nacional de Salud, pero es un tema que le corresponde al Servicio Nacional de Salud, más que al ministro que está para el tema de regulación de política sanitaria, el tema de la rectoría del sector, pero ahora hay que pedir que los médicos cumplan con su jornada, que los médicos den las horas de trabajo por las que le estamos pagando, y eso es otra cosa. Eso tendremos que verlo. Pero yo creo que, don Dani, yo creo que debemos felicitar a Waldo, al doctor Waldo Ariel Suero. Creo que ha sido, si hay un presidente de gremio, que ha sido coherente, ha sido el doctor Waldo Ariel Suero, siempre pidiendo para sus, siempre pidiendo para los médicos, o reclamando para los médicos, o manifestándose para los médicos. Los otros días había anunciado una manifestación y se paralizó, imagino que luego de que el gobierno había conversado de llevar a cabo este acuerdo, que piden también los médicos y del gremio, que se han incluido especialistas en centros de atención primaria. A veces usted llega aquí a un pueblo lejano, que se yo, Pedernales, Elías Piña, y usted no encuentra un médico con una especialidad. Tiene que venir para acá, para Santo Domingo, obligatoriamente, porque no existen. Lamentablemente, eso es un punto del acuerdo importante, pero creo que el doctor Waldo Ariel Suero ha sido coherente siempre, con todos los gobiernos, ha tenido siempre el mismo comportamiento, los médicos los reeligen o los vuelven a elegir para presidir el Colegio Médico Dominicano. No ha sido, con un gobierno sí, con otro no, ha tenido siempre el mismo discurso de buscar siempre beneficio, o lo mejor para los médicos, que cumplan ellos ahora, o a partir del momento en que empiecen a recibir esos beneficios, en ese acuerdo de más de nueve puntos, tiene ese acuerdo. Ojalá y sea un servicio de calidad para los pacientes que van buscando el servicio en los diferentes centros médicos. Yo tengo... Ojalá y sea así. Necesariamente que diferir con usted, compañera, porque si hay algo que se le puede criticar al doctor Suero, es esa incapacidad para cambiar. Él se quedó en el gremio. La Asociación Médica Dominicana era un gremio, un sindicato profesional. Luego se creó el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano no es un gremio, es un ente estatal, de hecho, asesor del Poder Ejecutivo en materia de medicina, que incluso tiene la facultad de quitarle a un médico la posibilidad de ejercer la medicina, al desafinado del colegio. Entonces, él hace rato debió entender que su rol no es hacer huelga, no es quema goma. No, es velar porque el médico le vaya bien, por un lado, pero que también haga su trabajo. Es un acompañante del Estado en el área de salud. Sí, quizás ha entendido... Eso él no lo ha entendido. Él sigue quemando goma en su cabeza. Sí, quizás ha entendido que esa es la única forma de que los gobiernos le hagan caso, de que se sientan presionados. Para mí no es nada de felicitar a una gente que se evoluciona en esos términos. Porque él no ha conseguido nada, nunca, con huelga. De hecho, no tuvo que hacer huelga ahora para conseguir esto. No. Y las veces que ha hecho huelga es que no ha conseguido nada. Y yo tengo un compañero aquí que lo fue a sacar un día. Sí. Y no consiguió nada de esa vez tampoco. Pues cada vez que él se va a dar la mala, no consigue nada. Un gran gran crimen que ha cometido Daniel Cantra fue a sacar un hombre de ellos. A mí, a mí, De Waldo, que yo le tengo mucho cariño, debo decir. Pero De Waldo, De Waldo, yo recuerdo, en el hospital Luis Eduardo Aibar, no, fue en el, sin el Luis Eduardo Aibar, yo recuerdo, De Waldo, que siendo el doctor José Rodríguez Sol de Vila, ¿Pero es porque le tiraron la bomba a las crimógenas? No, no, eso fue en otra ocasión. Siendo el doctor José Rodríguez Sol de Vila, ministro, era secretario de salud. Él quedó con la camisa, muchaquito. Sí, yo sí mismo, ¿eh? Cuando llega Waldo y le tiene el hospital paralizado, llega José Rodríguez Sol de Vila y le quiere echar mano, y cuando Waldo vea la intención, le dejó la bata de médico en la mano y sacó el cuerpecito de Waldo y le dejó la bata de médico. Le tiró y lo agarró por el saco. Él lo dejó en la mano, le dejó el saquito en la mano, o sea que él otro le dirá que es un hombre alto. Es un hombre alto, ¿verdad? Entonces, Waldo, el hombre hábil, hábil, pero mira, ya, ya. No, pero yo, perdón, pero yo quiero, yo quiero, diferente a lo de Oscar, yo quiero felicitar a Waldo, porque los médicos, los médicos, los médicos lo eligen por algo. Yo no soy médico, yo no voto, yo no voto por él, pero los médicos se sienten bien representados por Waldo. Yo no sé qué es lo que le hace, cómo es lo que le hace. Nada más tiene que ir a la semana, el especialista a chequear. ¡Ay, mi Dios! Mira, no, pero es que el otro elemento ahí que ustedes lo citaron es el tema de la pensión. Diculo Meluicín, para que no se me lo interprete, no son todos los médicos que son así. Yo creo que hay muchísimos médicos, en el sector público, hay médicos sacrificados por Chele. Médicos que hacen un gran sacrificio en el sector salud. Y yo estoy de acuerdo que ganen mejor. De hecho, yo ese 30% no lo veo ni siquiera suficiente, deben ganar más, pero por trabajo y contratados. Y el modelo que está establecido en la ley, de hecho, en realidad le beneficia más a los médicos que trabajan. Los que van de verdad a hacer el trabajo al sector público, le beneficia un modelo de contratación. Porque no es verdad que un buen médico, un director de la hospital, le va a contratar por 50 mil pesos. No es verdad. Tiene que pagarle más dinero para que trabaje. Ahora, si el médico, si hay que tener 5 y trabaja uno, en vez de darle 200 a uno solo para que trabaje, hay que darle 50 o 40 a cada uno de los 5 que no trabaja. Entonces, por eso es que yo apoyo el otro modelo. No es porque yo crea que los médicos que están ahí trabajando son, están engañando todos ellos. No, por el contrario. Hay médicos que trabajan y se fajan. Y está muy mal pago lo que trabajan. Lo malo es que se está pagando a la gente que no trabaja. Mira, y para esta parte concluirla así, en el amplio comentario que hemos tenido, porque vale la pena. Don Freddy, eso que señaló el Waldo Ariel Suero cuando llegó, debe de tomar en cuenta que el presidente Abinader estuvo con José Rijo presente, el director de presupuesto ahí. Estuvo en el acuerdo que se firmó. Estuvo la vicepresidenta. Y yo de ese acuerdo, que evidentemente los médicos lo han de celebrar, y es una conquista de Waldo Ariel Suero como presidente del gremio, es el hecho de que van a ser aumentados hasta 50 mil todas las pensiones de médicos que están por debajo de ese monto. O sea, no es que a partir de ahora todo el que se pensione tiene un monto, sino lo que están con 15, 8 mil, lo van a aumentar hasta 50 mil pesos. O sea, las pensiones de los médicos son 50 mil pesos ahora, que tenían algunos... Yo conozco a un médico que la pensión lo que le salía era 8 mil pesos. Y menos de ahí. Así mismo es. Han tenido un acuerdo con Danilo. Y de 8 a 50. Que sí, ¿qué? Creo que ya no es de 8 ya, ¿eh? Ya hay un acuerdo previo que me han subido algo. Ok. Creo que ya no es de 8, creo. Yo conozco a un médico que recibía 12 mil y pico de pesos. ¿Y tú sabes cuánto va a recibir ahora? 50 mil. Y los médicos cuando se pensionen es en el último salario. Ahora, yo... Y por último, Dani, que van a sumar que eso no va a impedir, porque había un problema, que cuando le chocaban con dos empleos... Adilía va a tener que nombrarlo. No va a concentrar. La máquina del dinero. No, ya aumentó a los policías. Qué bien, ¿no? Yo creo que todo eso está bueno.